Que hoy con orgullo vengo aquí porque aquí hicimos una transformación importantísima en el mejoramiento de las aulas, en la construcción con el gobierno departamental de este escenario deportivo y la parte ciertamente también tecnológica, los laboratorios para que los jóvenes de secundaria pudieran tener acceso a ellos. Para Ecopetrol es un orgullo acompañar a nuestros aliados en estas iniciativas que tienen tanta trascendencia en la sociedad de Acacío. Es importante mencionar que el mérito de esta gestión, de tener una sala de informática nueva en la institución, es de SLB. Para nosotros en SLB, 85 años de presencia en Colombia, es un gran placer y un gran honor poder articular este tipo de iniciativas con la alcaldía, con la academia y la industria como lo somos nosotros. Un gran placer y gracias por tenernos en el territorio, impactando positivamente la comunidad. Sinceramente me siento muy agradecido con la empresa SLB y con el gobierno municipal del doctor Plat. Sinceramente, hacía más o menos unos 15 años no teníamos una votación de este tipo en nuestra institución. Gracias a Dios, este año se pudo con un nuevo gobierno, con la empresa SLB. Ya como pueden ver, son 30 equipos que fueron dotados por dicha empresa y tuvimos el gran orgullo de que nuestro alcalde de Acacío vino a celebrar con nosotros semejante evento.